Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La solución milagrosa para un excitado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos casos de personas que tienen un sistema nervioso excitado en exceso excitado. Me han oído mucho hablar de esto pero es porque en el tema del metabolismo si no se puede diferenciar entre lo que es el sistema nervioso pasivo dominante o el sistema nervioso excitado como dominante no se puede escoger bien los alimentos, alimentos, el tipo de suplementos que se necesitan, cuánta grasa debe utilizar, qué tipos de carnes debe utilizar y no se pueden lograr los resultados óptimos que se pueden lograr con el metabolismo cuando uno realmente puede diferenciar entre pasivo y excitado. Los que tenemos un sistema nervioso pasivo como yo, que somos cuerpos bien, tenemos cuerpos bien carnívoros, o sea que nos va muy bien con la carne roja, que la grasa no nos engorda realmente, que podemos comer sal a menos que tengamos alta presión, pues nosotros nos va espectacularmente bien con ese tipo de alimentos. ¿Qué me engorda a mí como pasivo? Pues me engorda el pan, la harina, el trigo, el dulce, el azúcar, eso es lo que me engorda a mí. Yo puedo estar todo el día comiendo carne de cerdo, vegetales, ensaladas y puedo permanecer en mi peso correcto sin ningún problema. Ahora, el que tiene un sistema nervioso excitado es al revés, tiene un cuerpo que es mucho más vegetariano y necesita pues comer muchos vegetales, pollo, pavo, pescado blanco, poca o ninguna sal y casi ninguna grasa porque es un sistema nervioso que está en completa acción, está en tanta acción que descontrola la producción de energía. Ese es el problema. Ahora, si usted tiene una persona que usted quiere ayudar, que usted sabe que tiene un sistema nervioso excitado, que no puede dormir de noche porque uno de los problemas que tiene el sistema nervioso excitado es que cuando está excesivamente activo como es un sistema de acción, de pelear o correr, pues la persona tiene problemas de insomnio, no duerme bien, si duerme, duerme muy liviano, se despierta con cualquier cosita, se levanta cansado por la mañana, engorda con cualquier cosa que tenga grasa, el estrés le engorda, pero la persona que tiene sistema nervioso excitado inclusive engorda distinto, o sea engorda de barriga, lo que hace es que echa abdomen porque el estrés le engorda. Contrario a los que tenemos sistema nervioso pasivo que pues engordamos parejitos, ¿no?, cuadraditos, ¿no?, pero el que tiene sistema nervioso excitado lo que hace es que hace mucho abdomen, mucha barriga, ¿no?, pero lo que es importante es que usted sepa que si tiene una persona que tiene un sistema nervioso excitado fuera de control, digamos que ella tiene insomnio severo, que está muy deprimido, que no duerme bien, que no puede conciliar el sueño, que se levanta destrozado por la mañana, hay una forma que es de ayudarle que yo le llamo la solución milagrosa. La solución milagrosa para un sistema nervioso excitado que está completamente fuera de control son los jugos de vegetales. Ya le estaba diciendo que el que tiene sistema nervioso excitado necesita muchos más vegetales. Usted quiere lograr un cambio, usted quiere adelgazar. Si tiene sistema nervioso excitado y usted quiere adelgazar bien rápido, añada a su dieta 2x1, a su dieta 3x1 a la que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, añada los jugos de vegetales. Esto está explicado en un capítulo del libro El Poder del Metabolismo que se llama aceleración al máximo. Ahí se le explica que si usted añade los jugos de vegetales a la dieta 2x1 o 3x1 usted va a bajar así, sobre todo si tiene un sistema nervioso excitado porque esto aplica nada más que para los que tienen sistema nervioso excitado. Voy a explicarle un poquitito a la pizarra, fíjese. Le decía que si tiene una persona que no duerme de noche, que tiene un problema severo de insomnio, que tiene un estrés tan severo que tiene los músculos siempre tensos en la parte arriba de la espalda, acá en el hombro o que se le está saliendo la espalda siempre de sitio por el estrés que tiene, esa persona necesita tranquilizar el sistema nervioso. Eso es un sistema nervioso excitado fuera de control. Si tiene usted dudas de si su sistema nervioso es pasivo o excitado, simple y sencillamente busque en Metabolismo TV el episodio número 199 donde se explica extremadamente fácil un sistema para usted saber si su sistema nervioso es excitado o pasivo. Si lo tiene excitado y lo tiene demasiado excitado porque hay 5 indicadores, 1, 2, 3, 4 y 5 indicadores como decir cómo le cae la carne roja, cómo le cae la grasa, cuándo usted come tarde si puede dormir fácilmente, cuándo usted come tarde si usted digiere bien y si usted está durmiendo si cualquier ruidito lo despierta o si usted tiene un sueño profundo. Son 5 preguntas. Si usted contesta a una sola de ellas sí, pues quiere decir que usted tiene un sistema ligeramente excitado. Pero si usted contesta con muchas personas sí a las 5, eso es un sistema bien excitado. O sea que hay grados de esto. No es lo mismo un carro que va a 300 millas de velocidad o qué sé yo a 150 kilómetros que un carro que va a 50 millas de velocidad que serían, qué sé yo, es que en kilómetros es distinto, ¿verdad? Es que nosotros aquí en Puerto Rico no... Sí, no, no, porque es 1.6, son 80 kilómetros. Ok, ya. Tenemos que sacar la mecánica de nosotros. El punto es este. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, muy excesivamente excitado, necesita tranquilizarlo y no existe una forma más eficiente de rápidamente tranquilizar un sistema nervioso excitado y hacer que la persona adelgace, se desinfle, bote todo el exceso de sal para afuera, le baje la presión, duerma bien, se le quita la depresión y todas esas cosas que los jugos de vegetales. No le digo jugos de fruta porque los jugos de fruta están llenos de fructosa y eso le produce un efecto devastador en su cuerpo. Usted lo que necesita son jugos de vegetales. Los jugos de vegetales, usted puede usar vegetales como zanahoria, pepinillos, allá en México le dicen pepino, brócoli. Acá le decimos celery porque no hablamos español pero en realidad es apio. Rábanos, espinaca, espárragos, cilantro, el jengibre que da muy buen sabor y ayuda a la circulación y cualquier hoja verde que usted quiera poner, cualquier hoja verde sirve, de lechuga, de lo que sea. Cualquier cosa que sea verde es verde porque contiene mucho magnesio. ¿Qué pasa? Cuando usted hace un jugo de vegetales, no estoy hablando de hacerlo en una licuadora, estoy hablando de hacerlo en un extractor de jugo. El extractor de jugo tiene la ventaja de que saca hacia un lado la pulpa y lo que sobra de todo es el jugo. A ese jugo no hay que echarle agua porque usted lo que se está tomando es el agua de esos vegetales, el agua que está dentro de los vegetales, que ya contiene todos los minerales, todos los nutrientes. Una persona que tenga un sistema nervioso excitado en exceso, que no duerme, que tiene insomnio, que está deprimido, que no puede adelgazar, que retiene líquido, que tiene la presión alta. Si empieza a tomarse dos jugos al día se va a acordar de mí. Va a empezar a ver un milagro. Amanece desinflado, amanece con energía, empieza el cuerpo a orinar la sal, empieza a ir mejor al baño, se le mejora la piel, se le mejora dramáticamente el insomnio, todo mejora. Si tiene un sistema nervioso excitado aplica el jugo de vegetales. Dos veces al día que usted lo haga va a haber un milagro. Ahora, si usted de casualidad tiene un sistema nervioso pasivo como yo y empieza a tomarse esos jugos de vegetales todos los días, usted se va a enfermar porque es al revés. El efecto es al revés. La recomendación de los jugos de vegetales es solamente para los que tienen un sistema nervioso excitado. El que tiene un sistema nervioso pasivo como yo si se pone a tomar todo esto lo que hace es que se debilita porque somos sistemas contrarios. Por eso es que no existe una dieta que sea igual para todos porque todos no somos iguales. Así que aquí está el milagro para los que tienen un sistema nervioso excesivamente excitado. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. El milagro para los que tienen un sistema nervioso. Y ahora ya está el milagro para los que han cerrado. ¿Por qué? Porque la verdad siempre tiene un sistema nervioso de que han cerrado. ¿Por qué? Porque la verdad siempre tiene un sistema nervioso.